Hola de nuevo, bienvenidos a MyWallGeek. Hoy os traigo un unboxing de este drone, el drone de la marca DFD, el modelo F183. Un drone con giroscopio de 6 ejes, una emisora de 2,4 GHz con 4 canales y aunque aquí os pone en la caja cámara HD, este modelo, hay dos modelos disponibles, un modelo con cámara HD y otro modelo sin cámara. Este modelo, en la tienda que yo lo compré no lo tenían con cámara, el modelo con cámara, así que tuve que comprar el modelo sin cámara y después comprar esta cámara HD 720, que graba 720 píxeles. Y bueno, además de esta cámara, estaba la cámara HD a 720 y hay otra cámara VGA que graba solamente a 480. Por la diferencia de precio preferí esta, por supuesto, aunque no es que graba 720, pero tampoco os penséis que es una calidad extrema. Pero bueno, preferible 720 que 480. Aparte de eso, lleva una batería de 7,4 voltios con 500 miliamperios. Yo además adquirí una otra batería aparte, ya que la autonomía de vuelo de este drone viene a ser unos 8 o 10 minutos como máximo. Voy a proceder al unboxing. Al ser la caja un poco más grande, el unboxing es diferente a lo que normalmente veis en mi canal. Nos viene así presentado. Aquí también las instrucciones en inglés y una copia de las instrucciones en castellano. Voy a dejar por aquí abajo. Y otro papelito del mando, donde os viene cada botón para qué sirve, en inglés y en chino. Voy a ver para que veáis todo completo. Aquí tenéis el drone. Ahora mismo no le voy a quitar el plástico para comentar un poco. Como veis os viene el drone. El tren de aterrizaje por un lado, de un lado el de otro. Los protectores para las hélices, que vienen cuatro, para las cuatro hélices. Una helice de recambio. El mando. Y otra cajita donde viene el cargador. Vamos a proceder a abrirlo. Ya digo que como la caja es un poco más grande, pues se hace un poco más complicado el unboxing que si fuese de un móvil, de un smartphone. Pero bueno, hay que hacerlo lo mejor que se pueda. Aquí tenéis las cuatro hélices y un destornillador para montar y desmontar hélices, los patines y los protectores. El mando. Con una pequeña pantallita LCD donde nos va a indicar la batería que tiene el mando. No la batería del drone, sino la batería del mando. La señal. Y nos va a indicar también la potencia que nosotros le vamos a dar. Tanto por un lado como para otro. Y demás. Aquí en la cajita. Como he dicho. Viene el cargador. Específico para la batería. La batería os voy a enseñar la que he comprado aparte porque la otra está introducida en el drone. Aquí tenéis. Una batería con un conector también específico. Voy a ver si puedo coger la cámara. No sé si ahí lo veréis. 7,4 voltios. 500 miliamperios. Y bueno, como he dicho antes. Aquí tenéis la cámara que iría colocada debajo del drone. Esta cámara. Tiene una particularidad también. Una parte que nos viene incluida ya una tarjeta de 2 gigas y un lector para la tarjeta. Aparte también esta cámara va conectada directamente al drone. Se alimenta de la batería del drone. Por lo que si la tenéis conectada. Pues como es lógico. Os gastará más batería el drone. Y aquí esta cámara tiene la particularidad de que podéis girar la óptica para arriba un poquito. Ponerla más recta. O girarla un poco para abajo y así que vaya grabando un poquito más para abajo. Y bueno, ya de última. Voy a sacar el drone. Que es este que tenéis aquí. Tiene LED por delante, a un lado, por detrás y a otro lado. Atrás se encienden rojos para que sepáis que es la parte trasera. Y en los lados se encienden blancos y alante azules. Mediante el mando podréis apagar los laterales y el delantero. Y solamente dejar encendidos para que siempre sepáis en qué posición está el drone. Dejar encendidos los de la parte trasera. Por aquí abajo tenéis el conector para ON y OFF. Para encender y apagar. Aquí el conector de la cámara. Y aquí la otra batería. Con sus conectores. Y ya solamente nos quedaría montarle los patines. Montarle los protectores de la hélices. Y disfrutar del vuelo con este drone. Bueno pues, si os ha gustado el vídeo. No olvidéis darle a like. Suscribiros. Bueno, por supuesto. Os grabaré varios vídeos. Tanto del vuelo de este drone. Como de la calidad a la que graba con su cámara. Y como siempre lo podréis ver en My World Geek. ¿De acuerdo? Hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias!